¡Oh! Para conocer el panorama que se está viviendo, que viene para este partido, el futuro de nuestro país, del actual presidente que está haciendo las cosas bien, como es el caso de Guillermo Lazo. ¿Cómo estás? Bienvenido y buenas tardes. Muchas gracias. Quiero saludar a toda tu sintonía, hermano. Me siento congratulado aquí. Nosotros somos fundadores de CREO, adherentes de CREO y vemos con optimismo que toda la militancia está propositiva y proactiva. Mira, tenemos algunas alternativas. Por ejemplo, se vive el espíritu electoral. Estuvo en la ley política Bruno Berni, Jiménez Buendía, Ernesto Monge y Guido Chiriboga. La gente de CREO ve con buenos ánimos, con buenos ojos a Guido. Yo creo que la tendencia está por ahí, pero todos van a ser representados dignamente por Guido. ¿Cuál es la propuesta, la filosofía de Guido, tú que estás en contacto con las bases y precisamente con esta gran figura política de CREO y de nuestro país? Unificar las bases a nivel nacional, limarlas a pereza en la dirigencia, levantar la autoestima de la dirigencia política de territorio, que es lo importante. Esa es la misión de Guido y lo vamos a repaldar. En el caso tuyo, como encargado del director nacional de Movimiento Ecológico, ¿cuál es tu propuesta? ¿Qué trabajo vas a seguir de aquí en adelante? Nosotros somos adquitos y queremos trabajar duro en lo que es la estructuración política de CREO a nivel nacional, los 221 cantones. Fortalecer la estructuración, la operatividad y la logística política de todas las bases en todo el Ecuador. ¿Cuál va a ser el compromiso de Guido Chiriboga con las bases precisamente que constituye a nivel de todo el territorio ecuatoriano y donde se espera la solidificación, es decir, darle al partido todo el potencial para que el señor Guillermo Lazo, nuestro presidente, pueda tener esa facilidad y también esa tranquilidad, hablemos, ¿no?, de que nuestro país se desarrolle en todos los ámbitos. En concordancia con el presidente y el vicepresidente, el director nacional de CREO va a hacer un planteamiento a nivel nacional. Va a tomar correcciones, va a ratificar, va a corregir, va a replantear la política interna y estructural del partido. Nosotros tenemos buena expectativa con él y es un hombre serio y probado, por eso estamos con él. Bueno, hay una aceptación tremenda, ¿no?, a nivel nacional, que es lo importante para que Guido pueda liderar de la mejor forma, sustituyendo a un grande como fue el monje, ¿no?, que definitivamente dejó una buena base para que todos los coidearios estemos presentes y saquemos a la ecuadora delante, desterrando a todo el corriente. Bueno, te digo un secreto, César Monje no ha muerto, César Monje vive y vivirá en el corazón de todos los adherentes que vivimos y soñamos con vivir bajo libertad, justicia e igualdad. Bueno, en todo caso, queda el compromiso para todos los adherentes de CREO, para todos los que se identifican con este partido, para sacar adelante y definitivamente, ¿no?, para poder llegar a ser grande, ¿no?, como ya son más de 10 años que tiene este partido dentro de nuestro territorio en la política ecuatoriana. Bueno, CREO no solo es de Guillermo, no solo va a ser la tarea de Guillermo o del vicepresidente o de Guido, claro que lo vamos a apoyar profundamente, pero los cambios los vamos a hacer todos los adherentes, todos los simpatizantes y todas las bases de CREO. Vamos a lograr el cambio, muchas gracias. Me permite, Raúl Núñez también tiene alguna consulta para ti, una inquietud, un político también que se identifica con las bases populares de Quito, de las parroquias, que es importante también, Raúl, tu pregunta para el compañero. Buenas noches, ECO Londres. Realmente es una satisfacción muy importante, es una fiesta democrática y nosotros entendemos desde esa óptica, pero nosotros pensamos que se viene una nueva reingeniería política dentro de las facciones políticas a fin de que el movimiento, creo, tenga su permanencia y caminemos hacia el futuro, eso es verdad. Estamos apuntando en armar cuadros, valorizar los cuadros, levantar cuadros de territorio para fortalecer la estructura a nivel nacional y ver los mejores cuadros para la próxima elección. Yo quiero cerrar esta entrevista con tan digno personaje, solamente diciendo, las bases de CREO en todos los territorios, en cada rincón, con las organizaciones del transporte, mercados, ligas deportivas, juntas de aguas, juntas de aguas de regantes, necesitan el enfoque directo y el patrocinio del liderazgo de Chiriboga, así como la tuya, así que estamos expectantes a fin de que esos cambios se den con la gente de territorio. Te estoy fortaleciendo, te estoy ratificando de que se va a levantar la autoestima de todas las dirigencias de territorio, vamos a trabajar con ellos directamente, eso es nuestro compromiso con Guido y le queremos exhortar a Guido y comprometer en ese trabajo puerta a puerta con toda la dirigencia. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Juan Andrés, nada más, queremos explotar esta entrevista con un compañero también que es de La Ruta Escondida y también director del medio al que estamos enrolados, como es Ecuador Londres y Carrera FM. Precisamente Juan Carrera, él tiene como propuesta varias alternativas para poder sacar adelante el nivel parroquial. Juanito, aquí está con Juan Andrés para el diálogo. Muchísimas gracias a todos los grandes amigos que nos ven y nos escuchan a través de la magia de Ecuador Londres, Carrera FM Radio, tenemos seguidores a nivel mundial. Juan Andrés, quisiéramos pedirte que seas el portavoz para el señor Chiriboga, pues nos ayude en las irregularidades que están ocurriendo en las diferentes parroquias. No quiero citar problemas que están dándose, pero sí sería importante corregir muchas falencias que están dándose equivocadamente. Personajes que están poniendo de una parroquia a otra no son las bases de cada pueblo. Ese aspecto hay que corregir, importante para que el señor Chiriboga, a través de su persona y por supuesto a través de ti y el gobierno central, corrijamos algunas falencias que están dándose, irregularidades. Y con ello pues quiero decir también que hay que terminar con el correísmo y el morenismo, mi estimado Andrés. Lógico, nada de perfecto, acepto tu sugerencia. Está muy bien, está muy bien. Esa es la idea, que las bases tengan acercamiento directo, trato directo con Guido y eso le vamos a pedir a Guido, que sea el oído y la plataforma para trabajar conjuntamente siempre y cuando levantando la autoestima de la dirigencia, levantando la autoestima. Eso es lo importante. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias. Gracias Juan Andrés. Ecuador y Europa te están también saludando. Muchas gracias a todos. Mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Ahí estaba Juan Andrés. Ahí para todos los amigos oyentes y televidentes de Carer FM y Ecuador Andrés. Muchas gracias. Es el encuentro del pueblo con el pueblo. Nuestro amigo Juan Andrés pues con todo ese apoyo importante y estaremos ahí trabajando de la mano. Ahí está presente. Ahí está presente. Manaví presente. Muchas gracias. Y todo el Ecuador. Muchas gracias. Manaví. A ver. Muy bien. Oh, 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 oh.